Más de 1.500 deportistas de toda la región se dieron cita en nuestro municipio para participar en el Zonal de Oriente de Juegos Departamentales Categoría Sub-21, quienes representaron a sus respectivos municipios tanto en deportes individuales como de conjunto. Este evento deja un satisfactorio balance para sus organizadores. Evento que se realiza acá en esta localidad con 23 municipios del oriente del departamento de Antioquia participando en las diferentes modalidades deportivas de conjunto individuales. Hay aproximadamente 10 modalidades que comprenden lo que es voleibol, baloncesto, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, en diferentes ramas, al igual que atletismo, ajedrez, bicicross, patinaje, tenis de mesa y tejo, donde se busca la participación de esta zona del oriente, donde tenemos aproximadamente 1.500, 1.600 personas participando de estas justas. Ha sido demasiado satisfactorio la participación de las personas. Hemos tenido unos encuentros deportivos de muy alto nivel, ya que el oriente antioqueño viene creciendo a nivel deportivo, no solo en deportes de conjunto, sino también deportes individuales. El día de hoy venimos proyectando los equipos que pasarían a su fase final y de acá van a salir los finalistas de la zona de oriente, para lo que comprenden los Juegos Departamentales. Durante estas justas, los deportistas participantes de los 23 municipios de la región dieron lo mejor de sí, buscando lograr un cupo a la gran final departamental, que se realizará del 2 al 12 de octubre en el municipio de Urrao. En los Juegos nos venimos preparando hace aproximadamente cinco meses, porque nos propusimos ganar el torneo intermunicipal y el departamental, que se está desempeñando también acá en el municipio de Guatapé. El ambiente es bonito porque somos un equipo joven, no pasamos de la edad de los 23 años, entonces gente de armonía, compañerismo, y dentro de la cancha se reflejan así los resultados. Nos hemos sentido muy acogidos acá en Guatapé, ha sido una experiencia muy bonita, a pesar de que tenemos dificultad ya para avanzar a la siguiente ronda. Pues el ambiente del equipo es demasiado bueno, todos tenemos una actitud muy buena, y como dicen por ahí, más que un equipo es una familia, todos somos un grupo de amigos muy unidos. Muy bien, la gente es muy amable, pues los lugares están muy bonitos, todo está muy chévere. Vean, nosotras entrenamos semanal, pues cada toda la semana, y si alguna tiene algún error o algo, pues nos corregimos y seguimos adelante todas. San Rafael, pues antes no había progresado como que mucho en voleibol, entonces la meta es seguir adelante, demostrar que sí podemos, a pesar de los obstáculos. Sin duda alguna, el gran beneficiado de este zonal fue el municipio de Río Negro, quien ganó 8 de los 10 deportes de conjunto, y será el municipio que más representación llevará para la gran final departamental. ¡Gracias! ¡Gracias!